más diarios, porque actuamos bien. Todo esto se va a exponer aquí el día 16, va a estar aquí el director de Pemex y va a estar la secretaria de Energía, van a informar sobre cómo vamos en el sector energético. Y el día 18 al Zócalo, aprovecho para invitar, 18 de marzo, de mañana en 8 a las 5 de la tarde en el Zócalo, para conmemorar esa decisión histórica, patriótica del general Lázaro Cárdenas, de expropiar el petróleo, porque gracias a eso México ha podido financiar su desarrollo. Esa fue una muy buena decisión. El petróleo es de la nación, el petróleo es de México y es palanca para el desarrollo nacional. Entonces, vamos a conmemorar esa fecha, el día 18. Bueno, no sé, porque es una invitación abierta. El ingeniero tiene todo nuestro respeto, nuestra admiración, no sólo por ser hijo del gran presidente Lázaro Cárdenas, sino por lo que él ha hecho, porque él fue precursor del movimiento democrático de nuestro tiempo. No, es que no hago ninguna invitación personal, es todos, claro, si hace falta que lo invito. Pero no quiero que animal político, Carmen Aristegui, pues reforma, digan, invitó el presidente al ingeniero Cárdenas y no quiso el ingeniero Cárdenas, no asistió. Esa es la nota, ese es el periodismo.